Si tienes un mandito que no puedes conectar a tu PC, tanto genérico como de Playstation como de Xbox Te traigo un programita que se llama X360C Con el que podrás configurarlo y poder jugar a todos los juegos, tanto nativos como emuladores Como jugar con tu prima Así que si quieres dominar tus partidas en el PC con el mandito Sigue los pasos del tutorial que ya verás que fácil es y como funciona ¡Vamos allá! Muy buenas culebras y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro viejo lesbiano de confianza Y hoy os traigo un tutorial maravilloso con un programita nuevo que la verdad me ha gustado mucho Y no es ni nada más ni nada menos que X360CE Es un programita que está bastante chulo, es muy sencillo Y con él podréis jugar a todos los juegos en vuestro ordenador Tanto emuladores como juegos nativos Así que si quieres conectar cualquier mando a tu PC No te pierdas lo que te voy a contar ¡Arrancamos! ¿Qué es lo primero que necesitamos hacer? Pues meternos en la página del desarrollador del programita X360CE Os dejaré en la descripción del vídeo el enlace a la página, ¿vale? Para que podáis descargarlo Y simplemente pues vamos a versión 4 Download and Help Ok, le damos Nos sale esta pantallita y le damos a Download for All Games Pulsamos y nos saldría el programita aquí Le damos a Guardar y esperamos a que se descargue Y lo descomprimimos Ok, ya descargado Le damos a Extraer Y nos aparecería este ejecutable Antes de nada analizamos el archivo EXE Para que veáis que no hay ningún virus Tranquilos, que esto ya lo he probado yo Pero bueno, para que lo veáis aquí queda la prueba Subimos a Virus Total y como veis ningún virus Ok, todo correcto Ahora bien, antes de arrancar el programita Una nota muy importante antes de nada Lo primero vamos a arrancar nuestro mandito Yo ya lo he arrancado Y vamos a mirar en Configurar dispositivos de juego USB Aquí aparece Wireless Controller Le damos a Propiedades Y el mando tiene que responder aquí Yo ahora mismo lo tengo conectado por Bluetooth Vosotros lo podéis conectar por Bluetooth o por cable Pero sobre todo muy importante que funcione este apartado Si aquí no funciona Tenéis que probar con el cable Porque con el cable os va a funcionar sí o sí Eso sí, el cable tiene que ser de calidad De datos y de corriente Acordaros, si no, os dará problemas Ahora bien, ya tenemos hecho esto Y hemos comprobado que el mando funciona Pues vamos a darle a Aceptar Y abrimos nuestro programita Este sería el aspecto de nuestro programita Así recién arrancado Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues le vamos a dar al Add Y aquí veréis que salen todos los controles Que tenga el Windows instalados Yo aquí le dejaría solo el Wireless Controller Que es el que tenemos conectado Y le daríamos a Add Selected Device Vale, ya veis que sale aquí en la lista Pone aquí Enable Mapping Device Y Get X Input State Y ahora lo que vamos a hacer es mapear los botones En esta interfaz gráfica Para ello le damos a Remove All Pulsamos, le decimos que sí Y ahora nos dice L2 L2, R2, R1 Perdón, L1, R1 El Select, el Start, la Cruzeta Arriba, derecha, centro Arriba, derecha, centro Y, E, B, A Y ya estaría O sea que como veis aquí Veis que funciona perfectamente Ahora cuando pulsáis los botones Se ilumina Si alguno de ellos no os funciona Pues simplemente pulsáis sobre el botón Y lo volvéis a remapear Sin ningún problema Pero como veis Ya con esta función Ya tendréis mapeados los controles De vuestro mandito en X360 CE Recordad que no tenéis que tener abiertos Otros programas como DS for Windows O Input Mapper Ahora bien, ¿qué más opciones tiene? Pues lo que veis aquí Yo realmente no tocaría nada Podéis poner que arranque cuando inicie Windows Que lo minimice a la bandeja del sistema Aquí pone que habilita X Input Y por lo demás yo creo que no tocaría nada más En cuanto a juegos Tampoco tocaría nada Devices Solo los dispositivos que tiene el ordenador linkados Cloud nada Y nada más Ya con esto lo tendríamos configurado Como veis ya tenéis configurado todo Además en el programa pone que hay que habilitar X Input X Input suele ser el protocolo estándar De casi todos los juegos Tanto de emuladores como nativos De todas maneras si tuvierais algún problema Pues simplemente con cambiar la opción en el emulador En el juego Podéis hacerlo Un ejemplo de esto Os lo voy a enseñar en Duck Station En Duck Station tenemos lo siguiente Tenemos aquí el motor para controles Y podemos seleccionar cualquiera de estos Simplemente si no os funciona con uno Pues ir tocando con el otro Normalmente con X Input Es el más estándar de todos Si le dais arriba aquí No veis que funciona perfectamente Y como veis esta es la casuística que se puede dar Si no os reconoce el mando en dispositivos USB No se mueven las cositas Ya sabéis que tenéis que conectarlo con el cable Si os funciona con el Bluetooth y con el cable Pues perfecto Luego configuraríais el programa como os he enseñado Y ya después pues a disfrutar de los juegos Como habéis visto al principio del vídeo Que he estado probando varios juegos Tanto de emuladores como nativos del PC Así que si te ha gustado Déjate un like Suscríbete Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!